Recuerde la fecha y el nombre, 15 de agosto, nace Ernesto Galarza. Ernesto Galarza es el humanista olvidado, fue un destacado defensor de migrantes y el primer latino nominado a un premio Nobel de Literatura. En la frontera México-Estados Unidos, impulsó la formación de citicatos y la educación bilingüe para hijos de jornaleros. Pese a su gran aportación, Galarza es uno de los grandes personajes ausentes de los libros de historia y olvidado por gobiernos locales poco interesados en preservar la memoria colectiva. En Tepic hay una escuela que lleva el nombre de él, tiene alrededor de 110 estudiantes, de los cuales pocos conocen su vida y obra. El 15 de agosto se cumplen 114 años del nacimiento de este destacado humanista y en Jalcocotá, municipio de San Blas, ya es tradicional la fiesta para recordarlo. La causa de que Ernesto migrara fue la revolución. A la edad de 8 años viajó con su familia a Sacramento, California, donde trabajó en los campos de cultivo. Ahí conoció las injusticias cometidas en contra de migrantes, naciendo así su conciencia y motivo de lucha social. Su libro más conocido es Barrio Boy, donde narra su vida y habla de sus orígenes en Nayarit y su larga trayectoria. Murió en 1984 a la edad de 79 años y en la frontera aún se siente la fuerte influencia de su obra. Estamos a tiempo para que Galarza sea incluido en los libros de historia, sintiendo orgullo porque nació en tierra nayarita, pero más aún porque fue una persona que hizo el bien y dejó huella. Gracias por su atención. Yo soy Angélica Cureño y si te gustó mi comentario, dale like y compártelo en tu muro.